Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí con el Eduardo Chiesa, un gran amigo, un gran productor. Un gran productor, un gran productor, un gran productor, un gran productor, un gran productor. Muy contento, muy contento por este evento y me siento de verdad muy orgulloso de conocer a gente como tú, de humilde y de profesional que lo eres y no lo demuestras, la verdad. Se los recomiendo a mis amigos, buen amigo. Estamos de 4 a 7 a través de Radio Rolas, ahí con mi compadre, el carnalillo Pecho Amarillo. Redes sociales solamente entre Gordo Furgiza, no le ponganle él, ponganle Gordo Furgiza, que ahí estamos a través de Radio Rolas, la que siempre rola. Igualmente, con mi amigo Edi Medil, en el camino de Medil, en un imágenes, en una edición. Aquí me pasó un imágenes en el canal 42, local de aquí en Los Ángeles. Un gustazo, gracias.